¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! No porque sea cierto o no, pero a veces no tenés que decir todo lo que pensabas Y bueno, lo aprendí ya de grande O sea, pasaron décadas ¡Por él, por él, por él! Pero yo creo que por eso también, o sea, nos llevamos también elaborando también Porque es como que vamos compensando O sea, si las dos fuésemos súper desbocadas, como si, o al revés O sea, mucho más cautas como yo, creo que no fluiría tanto Me parece que va a traer No pasa en la relación de hermanos Los que tienen hermanos lo saben, que uno está más arriba, más abajo Van cambiando según el momento también de las relaciones Sí, nosotros es cierto, somos muy unidas Hemos laburado juntas siempre Nuestro primer trabajo, yo tenía 13 años y venía 15 Y nos eligieron así Sí, vamos a decirlo Pasás un poco el blanco y negro y después volvemos Bueno, es así Primer laburo juntas O sea, fuimos las primeras bailarinas en lo que eran los desfiles de Roberto Giordano De Punta del Este y Pinamar O sea, no sé, ¿se acuerdan de eso? Sí, cómo no Bueno, Roberto Giordano arranca con desfiles con modelos Y las pasadas comerciales las hacían las modelos Y en un momento quieren que las pasadas comerciales sean más show Entonces empiezan a contratar bailarinas Y ahí éramos las dos bailarinas Eran todas modelos y las dos bailarinas de los desfiles de Giordano Siempre se llevaron bien trabajando Siempre Porque después tuvieron una empresa Ahí es distinta la cosa Sí Pero también nos hemos llevado muy bien laburándose Haciendo socias Cada una se ocupaba de cosas diferentes Y no nos metíamos en la decisión de la otra también, ¿no? Como, no sé, tanto hablando con los alumnos O los padres de los alumnos O sea, tienen bien marcados los límites Claro, eso, hablar con Vanina directo O hablarlo con Silvina Siempre Y la confianza, ¿no? La confianza como absoluta ¿Tuvieron peleadas alguna vez? Peleadas, peleadas De no hablarse Sí, estuvimos peleadas Pero, qué sé yo, poco tiempo, ¿no? ¿Cuándo? No sé, en la vida Alguna vez, como supongo cualquier vínculo No sé Años Algo habrás hecho No, sí, pero muy poco Muy poco ¿Cuántas veces Silvina Vanina te dijo Este no Y vos no le hiciste caso? Me importan los nombres Vuelvo a esto ¿Sabés qué? Nunca me dijo este no Creo que tiene que ver con esta persona O cuidado con este porque Sí, eso sí Me lo ha dicho montón de veces Y no la escuchabas Seguías No ¿Sabés qué? Volviendo a esto que me preguntabas antes Yo estaba muy focalizada en mi laburo Yo empecé a laburar a los 13 años Y realmente Ni siquiera era por necesidad Era por placer O sea, siempre laburé por placer Como vocación Y hasta el Digo, hasta el día de hoy Obviamente que también la necesidad Y cuando uno crece Pero Siempre estaba Fue Chau 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 ¡Gracias!